Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, hoy os traigo un haul de compritas en Primar. Compritas ya muy veraniegas, muy primaverales. Hay cositas de mujer y cositas de niño. Así que nada, si se sabe qué cositas he comprado en Primar y hay también una prenda en Zara, quedaros en el vídeo que yo invito. Venirse, 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 venirse. Por cierto, os invito a suscribiros al canal. Lo primero que os voy a enseñar es este pantalón fluido tan bonito, que tiene este tipo de fondo de estampado. Tiene el fondo negro y luego tiene el estampado en colorcito crudo, muy bonito. Es de pata ancha, súper fresquito el tejido, para estas fechas que se aproximan. Me gusta mucho vestir con este tipo de pantalones porque son súper fresquitos, vas arregladita y cómoda. En fin, su cinturilla es elástica, tiene este lazadita aquí en el centro del pantalón, pero sencillamente es para decorar. Por detrás es así, sencillo, básico. No tiene bolsillo y el precio es súper económico. Me he comprado una 46 que está bastante grandecita, pero me gusta que sea amplio y el precio 8 euros. Así que por ese precio está genial este pantaloncito fluido. Lo siguiente que me he comprado ha sido este pijamita en este colorcito tan vivo. es de manguita corte y pantalón corto. El pantaloncito es con este estampado. Lo voy a sacar del envoltorio y lo voy a enseñar para que lo veáis un poquito mejor. Mirad, esta es la parte de arriba, es un verdecito manzana. Lleva aquí un mensaje, Lod Kid Dress Positif. Me he cogido la talla XL para estar amplio. Y este pantaloncito, que también va a estar... Un color es muy bonito. Es un pantaloncito así muy fluido, muy fresquito, elástico, para que sea cómodo a la hora de dormir. Y creo que es un conjuntito muy mono y el precio es súper económico. El precio del pijamita me ha salido 6 euros. Había muchos modelos distintos, pero la talla estaba muy escogida. Esta era grande y era complicado de encontrar. Pero vi esto con unos colores muy alegres para el verano y muy fresquitos. Así que este ha sido el pijamita que he comprado para esta temporada. Otra de las cositas que también tenía mucha cara era una chaquetita vaquera. Está en blanco, en primar, como sabéis. Está muy bien porque tiene aquí su bolsillito. Bolsillito en la parte de arriba y luego tiene también bolsillito interno. Tiene aquí bolsillito. Y está bastante bien de precio. Mirad cómo queda. Está en talladita. Y el precio, me he cogido una 44 y el precio 14 euros. Súper bonita. Por si me preguntáis, la camisa es de Zara. Así que la voy a enseñar también porque si no me vayas a preguntar... Mirad. Es también nueva. Es así también muy bonita. Con los puñitos así grandes. Y ahora os digo el precio que tiene que estar por aquí. A ver. Aquí está el precio. Este el código. Y este el precio. Intentaré dejar todas las cositas que pueda encontrar de primar va a ser imposible. Pero de Zara os dejaré este enlace por si os gusta esta blusa. Voy a bajarle un poquito para que me veáis cómo queda un poquito más para abajo. Mirad. Tiene esta formita. Me he cogido una S porque talla muy oversized, son de tan grande. A mí grande no me gusta. Aún así mirad cómo me queda la manga. Pero es súper bonita. Hay una blusa súper bonita en Zara. De unos colores muy alegres para el verano. Me he comprado también otra chaqueta en primar. Esta vaquera. Me la voy a poner para que la veáis cómo queda. Mirad qué bonita. Es en un vaquerito así como desgastado. Os voy a enseñar el precio. A ver. Aquí. 14 euros también. Es este modelito. Mirad qué mona queda. Yo para este tiempo me gusta mucho utilizar chaquetitas vaqueras porque son... No son muy gordas. Y te ayuda a quitarte un poquito el frío. La llevo remancada porque son muy largas. Igual cierra muy bien. Tiene su bolsillito a los lados. Como estáis viendo. Tiene también bolsillitos interiores. Tiene bolsillitos interiores. Y muy mona. Y ya por último os voy a enseñar estas dos esponjitas que pone Blender Spawn. Un euro ochenta. Me gusta mucho esta. Esta la he tenido otras veces. Este modelo también la he tenido y también está bien. Por este precio. Para renovar un poquito la esponjita. Y creo que está fenomenal por este precio. Hago aquí un pequeño paréntesis para que veáis la esponjita mojada y ya lavada. Se pone muy gordita. Muy grande. Este más o menos es su consistencia. Y la verdad que deja la base de maquillaje muy bonita. Me la he aplicado con ella. Lo primero que os voy a enseñar son estos tres pantaloncitos básicos de niño. En un colorcito verde militar, azul marino y en color grisesito. Son súper fresquitos para esta nueva temporada. Para mayo y junio para ir al cole. Este es su precio. Dos con cincuenta. Todos cuestan lo mismo. Y mirad. Es súper finito. Muy fluido. Tiene este pequeño detalle aquí en la pierna. En este modelito. En este otro tiene este otro motivo. Y el gris todo lo mismo. Luego la cintura tiene este cordoncito para ajustarlo. Mirad. Básico, sencillito. Esta tela fresquita para ahora la primavera. Trae unos bolsillitos. Viene muy completito con su bolsillito. Muy cómodo. Y por este precio, dos con cincuenta. Es tan genial. Lo siguiente que os muestro es este polo. Un color naranja fuertecito, fluorescente. Muy bonito para ahora, para el verano. Es un polo básico con sus tres botones. Su manguita corta. Y el precio es súper económico. Mirad. He comprado la talla 11-12. Y ha salido 4 euros. Luego mirad qué bonito es lo que tiene aquí. Tiene aquí esta abertura. En este colorcito, así azul marino. La verdad que es muy elegante, muy mono. Y tiene un pequeñito aquí bordado. Súper bonito. Y súper económico, chicas. Lo siguiente que os muestro es esta preciosa camisa de niño. Con este motivo así tan hawaiano. Es en un color azul marino oscurito. Y las florecitas pues con un naranjita así muy suave. Tiene la manguita doblada. Con su botoncito así como de madera. Y un bolsillito aquí en la parte izquierda. Súper bonita. De un tejido así fresquito. Y el precio, 8 euros. La he comprado a talla 12-13. Para 150 centímetros. Y es así de bonita. Es súper económica. La siguiente cosita que os muestro es esta camisa tan bonita. Con este motivo también muy veraniego. Es en un tono gris de fondo. Y luego las hojitas son en azul marino oscurito. En este caso los botoncitos, si los veis, son grises. Mirad que bonita es. También tiene la manguita así vuelta. Muy fresquito el tejido. Súper fresquito, súper liviano ahora para el verano. Y el precio también muy económico. Le he cogido a talla 12-13. Y el precio, 8 euros. Así que genial. Ahora se la vereis. Como veis estoy renovando todo su ropita de verano. Esta otra camisa también, en este caso en color blanco. Con unas palmeritas, barquito en color azul marino oscuro. Lo mismo. Tiene el detalle de la manguita que está vuelta. Los botoncitos son en azul marino. Es muy fresquita también. Y el precio, 7 euros. Le he comprado a talla 11-12. Y veis que bonita. Son los motivos muy fresquitas. Para el veranito le va a venir genial. Y finalmente también le he comprado esta camiseta. Había unas camisas preciosas. Camisetas preciosas. Pero le compré esta que me llama mucho la atención. En colorcito de fondo naranja. Y luego son cactus. En color blanco. ¿Veis? Tiene estos cactus en color blanco. Es una camiseta básica. Pero muy bonita. Y también sirve mucho para estas tarecitas de verano y demás. Creo que está genial. Le he cogido la talla 11-12. Y la camisa súper económica. 3 euros. Otra de las cositas que también le he comprado ha sido este vaquerito. Que también es elástico, muy cómodo. Le he cogido la tallita 10-11. Y el precio de este vaquero 9 euros. Date la vuelta. Mirad cómo queda por detrás. La verdad que queda muy bien. En un colorcito azul muy mono. Son elásticos. Gírate. Mira cómo queda. Y nada más, chicas y chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que os haya seguido de ayuda. Que os haya entretenido. Si es así, ¿qué tenéis que hacer? Darme un dedito arriba. Si seguiré haciendo este tipo de vídeos. Compartir el vídeo por las redes sociales. Seguirme por las redes sociales. Suscribirse. Es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Ven. Ven. Y que no se te olvide. Y que no se nos olvide ser felices. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Chao.